...de cerca... ...pero... ...es así, le dije a mi chica, vas a buscar las 10... ...y eran 10 y 5, yo me seguía afeitando, entonces dije, bueno, la vas a nomás y en la noche... ¿Dónde está la ambidez a la que la puteamos? Así me firmas la camisa. Sí, no la encontré todavía. No, 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 no.